Tras el parón veraniego, los campus de la Universidad Miguel Hernández ya han recibido a los primeros estudiantes, a los que tienen asignaturas pendientes. Los exámenes extraordinarios comenzaron el día 2 y se prolongarán hasta el 14. Estos estudiantes de Ingeniería y Mecánica van a examinarse de Química y estos otros de Periodismo lo van a hacer de Periodismo Televisivo. Como ellos, decenas de estudiantes ya han regresado a la Universidad Miguel Hernández y es que estamos en pleno periodo de exámenes. Me matriculé este año de 12 asignaturas y he aprobado 6. Quiero aprobar 4 más y 10 está bien. Desde 12 es un logro. Para prepararlos, cada estudiante tiene su método. En vez de hacer más ejercicios, solo hacer resúmenes, así como un método para hacer ejercicios y luego ya ir haciendo poco a poco. Un repaso una semana antes y más o menos. Pues ahí estamos. Pero todos tienen algo en común. Las expectativas son positivas. Pues yo creo que buenas porque al final solo tengo dos y creo que voy a aprobar las dos. Pero que bien. A ver, yo he estudiado. O sea que nada, ya veremos. Creo que bastante bien. Lo veo asequible. Estos son los últimos exámenes extraordinarios que la Universidad Miguel Hernández celebra en septiembre. El próximo curso se adelantarán a julio.